¡Hola amigos del canal Random! Por fin vimos Infinity War y lo vimos el miércoles en un pase especial de youtubers, donde estuvimos muy bien acompañados. Aparte de pasarlo genial durante la proyección y después porque nos tomamos fotos, tomamos aperitivos, tomamos unas bebidas, nos hicieron unos regalitos que me gustaría mostraros. Aquí tenemos una cartera de Infinity War, Avengers Infinity War, que está muy chula. También tenemos aquí una especie de cuaderno de agenda de Infinity War, este no lo voy a abrir. Y una camiseta de Marvel, que yo creo que lo mejor sería que hiciera el vídeo con la camiseta ya puesto, ¿verdad? Bueno chicos, aquí tenéis la camiseta, pero ahí no terminaron los regalos, ya que de parte de Disney nos mandaron esta gorra fantástica de Marvel, que me la voy a dejar puesta porque claro, los youtubers llevan gorra casi todos, ¿no? Esta botellita de Capitán América también, muy chula. Y por último, el plato fuerte, la crónica visual definitiva. Mira, mira lo que me voy a meter entre pecho y espalda, me voy a leer todo esto que voy a flipar. Pero bueno, vamos a lo que vamos y vamos a hablar de la película, que llevamos ya mucho tiempo comentando estas cosas. Pues desde aquí darle las gracias a Disney España y a Marvel España y vamos a comenzar con la crítica. Voy a hacer la crítica sin spoilers y si en algún momento voy a meter uno, desde luego lo voy a avisar, así que estad tranquilos. Tengo que reconocer que la película me ha sorprendido porque, bueno, esperaba una película más de superhéroes. Lo normal en estos casos es cuando metes a muchos personajes, pues no suele tener nadie protagonismo, lo tiene uno por encima de los demás y se ve un poco raro porque son muchos actores, pero lo han hecho realmente bien. Es como si hubieran dividido la acción en grupos, al estilo la guerra de la galaxia, ya sabéis, que suelen pasar cosas simultáneamente en equis sitios, ¿no? La verdad es que los papeles están muy bien repartidos y hay momentos de gloria para casi todos, ¿no? Son minutos de gloria, como se diría. Voy a comentaros un poco la película de qué va. Pues Thanos tiene ese famoso guantelete y quiere conseguir, bueno, pues todas las piedras del infinito. El misterio que había en esta película era la ubicación de una de ellas porque el resto la sabíamos, ¿no? Que si una tiene visión, que si otra la tiene Doctor Strange, que si otra la tiene coleccionista, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, había muchas teorías en las redes, pero yo creo que nadie ha acertado realmente cómo se obtenía esa gema, ¿no? Y hasta ahí puedo hablar. A nivel argumental lo he visto bastante bien, está muy bien llevada las situaciones, hay muchísima acción, hay pocos momentos donde se para y el motivo es que porque son tantos héroes y ocurren tantas, tantas cosas, prácticamente, de forma simultánea, pues la acción es trepidante y las dos horas y media que dura la película es que ni te enteras. De hecho, tienes ganas de más, porque la película tiene algo muy bueno y es que va increciendo, ¿no? Es decir, van pasando cosas, van pasando cosas, 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 cuando estamos arriba del todo, bueno, pues pasa algo tremendamente increíble, casi inesperado, si no están muy pendientes a la película. Y a quienes les toca eso inesperado, pues es una sorpresa, ¿no? Y bueno, es que no puedo mojarme, no puedo decir mucho más, ¿no? Pero sí, termina la película y quieres ver la siguiente, quieres ver la siguiente porque se queda en un punto que dices, no, no, ¿por qué? Pero es que cuando ves los postcréditos tienes todavía más ganas que antes porque los postcréditos son increíbles. Y aquí voy a poner el spoiler porque tengo que mencionar algo de los postcréditos que es un personaje que sale y que queremos mucho en el canal Random. Perdón, ya sabréis de quién se trata, ¿no? Hola, soy... ya lo sabéis, ¿verdad? Termina el spoiler. Y bueno, ¿qué más puedo comentar de la película? Pues podría comentar muchísimas cosas. Las actuaciones están muy bien. Los papeles, ya os digo, están bien repartidos. Los, bueno, los villanos están para que los eliminen, ¿no? Porque Thanos, digamos, que tiene una cuadrilla, ¿no? Y al principio parecen muy poderosos, pero luego parece que finalmente no lo eran tanto. Luego tiene Visión. Visión sí me ha decepcionado cómo han hecho el personaje, cómo la han desarrollado, ¿no? Porque es muy débil. En esta película se muestra extremadamente débil cuando tendría que ser uno de los personajes más, más poderosos. Pero no lo sé. Mención especial a Iron Man, por supuesto, y a Thor. Iron Man y Thor tienen papeles muy importantes. Capitán América, yo me atrevería a decir que no tanto. Pero es que hay como varias tramas principales, ¿no? Y la de Iron Man y la de Thor, sobre todo, están por encima del resto. ¿Recomiendo la película? Sí, sí recomiendo la película. ¿Por qué? Pues a mí me ha parecido de las mejores. Incluso podría arriesgarme y decir que la mejor de las que ha hecho Marvel hasta ahora. Porque lo ha desarrollado muy bien. Los hermanos rusos han hecho un papel, bueno, un trabajo increíble en la dirección. Y recomiendo encarecidamente que la veáis. Bueno, me veo rarísimo con una gorra, la verdad. Pero bueno, tampoco tengo demasiado pelo. Oye, y a lo mejor en un futuro tengo que camuflar la calvicie así. Pero bueno, sigamos por donde íbamos. Me gustaría hacer un poquito de spoilers ahora. Porque tengo una teoría que me gustaría hablaros de ella, ¿no? Así que venga, spoilers. Damos unos segunditos. Venga, ya. El objetivo de Thanos, bueno, uno entre tantos es eliminar a la mitad de, bueno, no de la humanidad, sino de la vida en general, ¿no? Por lo que al final, pues, desaparecen superhéroes. Bueno, desaparecen. No se sabe si mueren realmente. En teoría sí, mueren, ¿no? De hecho, hay un momento dramático con Peter Parker. Que, bueno, mientras todos desaparecen sin más, Peter Parker se siente mal. En cierta medida como que agoniza, ¿no? Y es un poco, no sé, es un poco extraño, ¿no? Porque todos ven que están desapareciendo y no montan ningún drama. Pero con Peter Parker se tarda más, se siente más mal. Tiene ciertos síntomas, ¿no? Y hay una escena en la que Drax y, uy, Drax y Mantis, Thanos, con una de las gemas, creo que era la de la realidad, pues, Mantis, digamos, que la convierte en rebanadas y a Thanos, uy, a Thanos, a Drax en cubitos, ¿no? Con lo que si los personajes están hechos cenizas, los mismos no están muertos, sino que ha usado la gema de la realidad y puede que estén o en un mundo paralelo o directamente no estén muertos. Están dispersos, ¿no? Es una teoría un poco arriesgada. A ver, la siguiente película, evidentemente, pues, resucitarán de algún modo. No sé si mi teoría tenga algún tipo de fundamento o no. Pero, bueno, los que me estéis oyendo ahora, pues, me gustaría que, bueno, que dierais vuestra teoría en los comentarios porque estaría bien, pues, conocer distintos puntos de vista. Porque cuando salís de la película, pues, con compañeros youtubers como Kobaynana, pues, lo estuvimos comentando, la verdad. Ahora sí, fin del spoiler. La película tiene muchísimo que comentar, ¿no? Pero es que está muy bien en prácticamente todo, ¿no? A nivel técnico, de dirección, hay algún fallo de récord, lo hemos visto, lo hemos visto, ¿no? Pero, pero bueno, ya sabéis que todas estas películas la tienen. Pegas, ¿qué podría ponerle a la película? Hola, hay momentos excesivamente digitales. Los que me conocéis ya sabéis que no me gusta que se, que, bueno, que se base todo en efectos digitales o, por lo menos, que no se abuse de ellos. Hay escenas, un enfrentamiento en Wakanda. Salen los trailers, considero que no es spoiler, donde se enfrentan a una especie de, pues, no se sabe, ¿no? De qué bichos son, pero que, que bueno, que los traen por cortesía de los sicarios de Thanos. Y esas escenas son muy rápidas, son muy rápidas y son muy confusas, ¿no? Y, pues, serían únicas pegas, pues, que puedo encontrar, ¿no? Pues, exceso de efectos digitales y algunas escenas, pues, que por ese tipo de efectos y de rapidez llegan a ser confusas, ¿no? Actuaciones, dirección, trama, está bien. Está, está todo bastante bien, bien hilado. Alguna cosilla, bueno, pues, quizás se podría haber reconducido mejor, pero, pero bueno, es que la película, la verdad, está bastante bien. El humor está, el, digamos, en el punto exacto, es decir, hemos pasado de Thor Ragnarok a esta película y, bueno, y la evolución de Thor, del Thor de Ragnarok a este Thor es abismal. Pero abismal que cambia completamente todo, todo ese humor excesivo de Thor Ragnarok es que no lo vas a ver ni con su personaje, ¿no? Bueno, preguntas del millón, ¿quién muere? No lo voy a poder decir, evidentemente, ¿no? Porque es un spoiler muy grande y, aunque ponga lo de spoiler, la verdad, me gustaría, me gustaría que lo descubrierais por vosotros mismos. Había muchas apuestas, la mayoría han fallado. Había personajes que el gran candidato de las apuestas, lo sabréis ya, pues, vosotros tendréis cada uno, no muere, no muere. Había uno muy en concreto que bla, 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 va a morir, va a morir. No. Pero bueno, cada uno tiene su candidato, yo no he dicho nada, no he revelado ningún spoiler. Así que, bueno, chicos, yo recomiendo que, bueno, que la veáis. Es una buena película. A mí me ha gustado mucho y ojalá el mes que viene saliera la continuación porque es que, es que, no sé, me ha dejado con unas ganas increíbles. Y que conste que esto, este vídeo lo estoy grabando el día después, es decir, el jueves. Lo publicaremos el viernes y lo he grabado el jueves porque tenía tanta carga emocional y estaba tan eufórico que iba a ser imposible dar una opinión, digamos, parcial. Pero es que realmente me ha gustado la película, ¿no? Y bueno, el viernes, que será hoy para vosotros y mañana para mí, pues, espero que veáis este vídeo, que dejéis vuestras opiniones, vuestras impresiones y, por supuesto, dejad vuestro like, suscribiros al canal random que es gratis, y seguidnos en nuestras redes Twitter e Instagram, el Facebook también existe, ojo, y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!